¡Eh! ¡Me ganamos! ¡Eh! Es gran fiscalizador, que son luchadores probados, en la Cámara queremos representar... ...diciendo algo de una persona a quien tengo el privilegio de acompañar en la papeleta legislativa. Hace unos días, en otra de estas caminatas, hice unas expresiones que hoy quiero añadir. Armando Franco tiene que estar en esa nueva... ...tiene el compromiso para superar las peleas del pasado y convertirlas en realidades positivas para todos y cada uno de ustedes. Así que para mí es un honor estar en una papeleta que encabece Armando Franco. Estoy trabajando con él intensamente. Necesito que ustedes me ayuden a elegirlo. En la Cámara queremos representárselos que ganamos. En la Cámara queremos representar tevecas ramos. Defiende su identidad como un gibaro bragado. En la Cámara queremos representar tevecas ramos. Levantar a su país, es un compromiso dado. En la Cámara queremos representar tevecas ramos. Gracias.